Había una vez en la mágica época de la Navidad, un lugar especial donde la esperanza brillaba más intensamente que las estrellas en el cielo. En un rincón del hospital Galenia, Gali se encontraba sentado con un corazón lleno de bondad y una pluma en la mano. Pero esta no era una carta común, era un susurro de pequeños sueños que nacían desde lo más profundo de su generoso corazón. En esta Navidad, mis deseos no son para mí, sino para mis queridos compañeros del hospital Galenia. Que la alegría ilumine sus rostros como las luces brillantes en el árbol de Navidad. Anhelo que la paz se pose sobre cada habitación, como una suave nieve que cubre la tierra. Y que la esperanza florezca en sus corazones, como las flores en primavera. ¡Gracias! 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 Que la salud como un regalo precioso abrace a cada uno de ellos con su cálido resplandor. Y por último deseo que la felicidad, esa chispa mágica que todos merecemos, los envuelva como el suave abrazo de una bufanda en una noche fría. Que esta Navidad sea un regalo para sus almas llenos de amor y ternura. ¡Gracias por ver el video! Gracias a la comunidad del Hospital Galenia por su apoyo. Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias!